Por tierra y por aire, la Policía Nacional Civil efectuaba una exhaustiva búsqueda de varios pandilleros en el Cantón Torresilla del municipio de Ciudad Barrios, pues minutos antes se había registrado un enfrentamiento entre pandilleros y agentes de la PNC, dejando como resultado el asesinato del agente Luis Alberto Rodríguez. Teníamos unos órdenes de allanamiento judiciales y queríamos intervenir en búsqueda de unos sujetos pertenecientes a estructuras. En ese operativo, lastimosamente, a veces sorprendidos los sujetos dispararon y hirieron a un compañero que lamentablemente falleció. Según las autoridades, ellos realizaban un operativo al momento del enfrentamiento, pues iban tras la búsqueda de 16 sujetos que están siendo requeridos por la justicia bajo los delitos de homicidio, extorsión, entre otros. Tras verse acorralados, iniciaron un ataque contra los uniformados. Precisamente se rodeó toda la zona, los sujetos al verse sorprendidos en un extremo de la zona, sobre todo, precisamente un sujeto se había salido de una casa y él fue el que primeramente tuvo contacto y con el que se tuvo contacto. Se alertaron y salieron huyendo por el otro extremo. Es cuando encontraron al compañero policía, que fue el primero que los sorprendió. Lamentablemente fallecen con los disparos que le hacen y huyen a otro sector todavía. ¿Qué tipo de armas usaron los pandilleros para atacar? No estamos todavía en cargo de que si tenemos una incautación de un arma larga y una corta. En este hecho, dos miembros de pandillas resultaron lesionados. Sin embargo, las autoridades no brindaron mayores detalles al respecto. Este es el primer policía en el oriente del país que ha perdido la vida en el cumplimiento del deber en este año 2020. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.